Bueno y vaya que tenemos buenas noticias esta noche Priscila y es que el día de ayer fuimos el único medio que les presentó en exclusiva el dolor de una madre. Madre que lloraba y que suplicaba que le entregaran a su hijo a quien supuestamente se lo había llevado su padre. Alberto Godine se dio a la tarea de investigar y nos presenta el feliz desenlace de esta historia. ¿Qué pasó hoy Alberto? Buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, contento y feliz la verdad también porque participé de la alegría de estos padres. Déjenme les cuento, lo que sucedió es que el padre biológico del niño llegó hasta este departamento policiaco a quien entregó al menor. ¿Qué les parece si hago el recuento de los hechos? Veamos. Fueron los 10 metros más largos de su vida para tener entre sus brazos a su hijo, el cual no miraba desde hacía 5 días. Estamos muy felices, yo estoy bien feliz. Me regresó toda mi alegría, las lágrimas se convirtieron en sonrisas y no se lo deseo a ninguna mamá lo que pasé. Estoy desesperada. Tan solo unas horas antes, esta mujer se retorcía en el llanto y la desesperación. Ella acusaba a su ex marido de haberse llevado a su hijo, pero hoy el hombre se presentó ante las autoridades y lo entregó. ¿Qué hizo cambiar de parecer al señor? La presión de la televisión, el canal 62, que me ayudó, todas las personas que miraron al canal 62. El día de ayer, Noticias 62 intentó ponerse en contacto con Demetrio Camacho Rodríguez, pero no regresó nuestra llamada. Hoy logramos hablar con su hermana hasta Quintana Roo, México. A mí me sorprende mucho, mucho, mucho me sorprende. Yo la verdad desconozco de su vida, de a qué se dedica. El niño fue llevado a un hospital para que le hicieran una evaluación médica, pues regresó con marcas en el cuerpo. Pero hoy, en esta familia, en lugar de lágrimas, hay risas. En lugar de tristeza, hay alegría. ¿Cómo te sientes ahora? Bien contento, bien contento. Me extraña a mi hijo, pero estás bien, estás bien. Nosotros no sabemos dónde se encuentra el padre biológico. El comandante del departamento no quiso hablar del caso con nosotros. Lo que sí sabemos es que el día de mañana la madre se presentará en corte para exigirle al juez que el padre biológico no vuelva a ver al hijo sin supervisión. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde la ciudad de Colto. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias, Alberto, por tu reporte. Buenas noticias. Recuerde que aquí en Noticias 62 nos interesamos en sus historias. Llámenos a los teléfonos que están en pantalla. 818-558-4279 y el 818-558-4277.